Antes de comenzar con el video, anunciarles que yo y mi amiga Krusty Vlogs estamos realizando un sorteo navideño. Regalaremos dos consolas Playstation 5 y dos iPhone 14 Pro Max. También sortearemos códigos de regalo para Google Play. Si quieres ganarte uno de estos premios, no olvides dejar muchos comentarios diciendo CrossBlogs yo participo. Las personitas más activas en los videos estarán participando de alguno de estos premios. Así que no olvides de comentar, CrossBlogs yo participo. Bueno, así que ya sabes, ve y suscríbete al canal de mi amiga Krusty Vlogs. Ahora sí, comencemos con el video. 5 Mr. Hoops captados en cámara en la vida real. Número 5 En Rusia, un sujeto aseguró haber grabado al famoso personaje de Mr. Hoops en la vida real. Según cuenta el tipo, este se encontraba tomando un poco de aire fresco cerca de un desembarcadero. Cuando de la nada, una terrorífica criatura sale desde el fondo del mar. Y como vemos, tiene un aspecto escalofriante. En la grabación se puede ver como esta criatura se parece mucho a un conejo. Por lo que la gente cree que se trate del famoso Mr. Hoop. Sin embargo, no se ha confirmado su veracidad. Así que, solo tú decides si creer o no. Número 4 Un joven amante de los videojuegos de terror fue en busca del famoso personaje de Mr. Hoops. Pues quería saber si este personaje realmente existía. Es así como en la mañana siguiente, inició su misión. Luego de recorrer por varios lugares, su celular empezó a sonar. Pues sorprendentemente, Mr. Hoops no estaba mostrando el camino. Es así como luego de tanto buscar, al fin logró ver a su personaje favorito. Sin embargo, el joven salió corriendo. Pues todos sabemos que este personaje es muy aterrador. Sin duda, este video es muy sorprendente. Número 3 En internet hay cientos de videos afirmando que Mr. Hoops en realidad existe. Pero estamos conscientes que son falsos, ¿verdad? Sin embargo, una joven llamada Liliana afirma que llegó a ver a este personaje frente a frente. Pues mientras este se encontraba acomodando su ropa, unos extraños peluches empezaron a cobrar vida. Afortunadamente, todo esto quedó registrado en su cámara de seguridad. El video solo duró unos cuantos segundos. Pero es suficiente para darnos cuenta que estas criaturas son los principales personajes del videojuego de terror de la casa del señor Hoops. Es así como podemos asegurar que estos personajes sí son reales. Un joven iba conduciendo con dirección a su casa cuando de pronto su auto se malogra en medio de la pista. Es así como decide salir y buscar ayuda hasta llegar a una casa abandonada en donde se topó con Mr. Hoops. Quien al sentir que estaban invadiendo su casa, salió inmediatamente queriendo atacarlo. Pero el joven sutilmente logró esconderse en medio de unos arbustos. Es así como pudo salir de ese lugar. Qué caso más sorprendente, ¿verdad? Número 1 Todos sabemos que a las 3 de la mañana suelen suceder cosas muy extrañas y raras. Y esta no es la excepción. Pues a esta hora, un joven empezó a escuchar unos ruidos muy extraños. El cual se escuchaba cada vez más fuerte. Es así que decide ir a investigar. Sin imaginar que lo que estaba a punto de ver lo dejaría con la boca abierta. Pues pudo ver a Mr. Hoops ambulando dentro de su casa. Al ser publicado el video, muchos creen que tal vez era alguien disfrazado. ¿Y tú también acaso opinas lo mismo? Comenta cuál de estos videos te parecieron los más increíbles y extraños. No olvides que hice crossblogs y nos vemos en la próxima. Y hasta aquí el video de hoy. Comenta cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!